un poco corto este balón y busca Vázquez por el carril de la derecha este es Cochis empieza ya a jugarla la toca en cortito la vuelve a pedir el Cochis y la terminan por devolver 10 minutos de juego trazo largo que termina hasta las manos de Obed Rojas sin problema alguno el equipo visitante es de Venados la apoyan con Cruz por el carril de la derecha la pide Vázquez y terminan por regresarla con González este es Eduardo se la ceden a Leito este es Vázquez que termina rebotando cuidado que termina rebotando sobre García la sigue insistiendo el conjunto de Racing va a buscar el peloteo lo termina por conseguir el monstruo morado lo termina por Cochis por el carril de la derecha empieza a ascendir el encaramiento va a buscar la pelota atrás pero recupera la bocha va a buscar puede probarla de zurda la terminan por quitar el balón en una de Venados Michel Galindo y bueno el partido pues a pesar de el gol tempranero esperaríamos que hubiera mucha más actividad empiezan ya los rozones en el partido y ojalá ojalá el conjunto de Venados treinta y nueve minutos de juego ya llegando a ellos este es Cruz perdón si Cruz termina por pelearla de muy buena manera la toca incortiendo con Díaz eso lo que termina quedando de manera retrasada de este partido permíteme cuarenta y nueve minutos de juego ya transcurridos manda en el centro va a buscar el conjunto de Venados despertar y con un hombre menos trazo largo por el parte del mismo de Deportiva Venados que se mantiene con un jugador menos a lo largo de este encuentro pase filtrado que termina siendo el primer offside abroqueño abren por el carril de la derecha sin insistiendo y este es Cruz por el carril de la derecha mando el centro que va a buscar el número catorce cabezazo que va teniendo mi estimado Octavio en el primer tiempo y la realidad es que el partido sigue tornándose aún como lo veo todavía no está inclinando para ningún equipo a pesar de que el conjunto de Racing sigue teniendo a un jugador de más ya lo platicaba bien el profe siniega se le complica al conjunto de Racing tener un jugador de más y esto se está reflejando en la cancha justo es lo que iba a comentar hasta el momento hasta los 60 minutos de partido que llevamos no se ha visto esta superioridad tan notoria el trabajo de director técnico que como busca el funcionamiento táctico que le permita cerrar los espacios que de buena manera le está imposibilitando a Racing en esta segunda ah bueno saludos hasta Michoacán Irvin Edu Pobleta dice saludos desde Matías Romero Oaxaca pero remite mi tabio porque se está un jugador de la jugada peligrosa termina por la red termina rebotando sobre el cáncer pero sigue peleando este es más que dejen su pronóstico el equipo deportivo Venados va a buscar el empate o si bien el conjunto del monstruo morado va a buscar pelear la victoria abre por el carril de la derecha sigue insistiendo el conjunto de Racing el monstruo va a buscar tocar de manera retrasada vemos ahí a González aparece el número 24 Johan Rodríguez uno de los hombres que entró por modificación por parte de Racing la están tejiendo de muy buena era 70 minutos de juego raro Rojas pide pide un contacto pero no todo contacto es falta y no toda falta esta regueta a los 79 minutos de juego ya transcorredor gracias 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 por ver el video.